Recibimos al presidente del Banco Central, Diego Labat. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Luz Comando? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Ya he dado algunas entrevistas en los últimos días hablando a propósito de esto. En primer lugar, decían que no preveía grandes impactos en relación a las medidas que viene tomando el gobierno argentino. Preguntaría por qué y si mantiene este diagnóstico que viene dando en los últimos días. A ver, tú decías, estamos monitoreando. Bueno, nosotros, el Banco Central toma decisiones de política económica, básicamente de política monetaria, y para eso hace un monitoreo general. Digamos a Argentina como miramos Brasil, como miramos Europa, China, Estados Unidos, todos los mercados que son relevantes para Uruguay. No todos tienen ese grado de incertidumbre, ¿no? Claro, pero también hay que entender que Argentina en los últimos veintitantos años, posterior a la crisis del 2002, se ha desacoplado bastante de Uruguay. Antes teníamos esa frase de que Argentina estornudaba y nosotros nos resfriábamos. Eso ya, yo creo que por suerte, Uruguay en eso se ha ido desacoplando, sobre todo los canales financieros. Antes teníamos casi, antes del 2002, teníamos más del 40% de los depósitos en Uruguay eran de Argentina. Hoy no llega al 8%. Entonces, todas esas cosas se han ido mejorando con distintas normas que han ido pasando a lo largo de los años. Normas, distintas políticas que han llevado a ese desacople y a que hoy Uruguay mire con menos riesgo a Argentina. Una duda a propósito de ese dato que ha compartido, el 40% más o menos sobre la crisis del 2001-2002, al 8% ahora, ¿esa baja ha sido constante o en los últimos años ha habido algún movimiento en ese 8%? No, no, es una baja muy lenta que se da porque algo bajaron los argentinos, pero además porque los depósitos uruguayos en estos 20 años crecieron mucho. Igual impacta esa comparación 40-8, pero 8 es una cifra importante igual, ¿no? Sí, pero... No debe haber otra nacionalidad que tenga ese nivel de depósito seguro. Seguramente no. Seguramente no, no. O sea, de algún modo dice, bueno, es algo que tenemos que mirar o es algo que no podemos ignorar en todo caso. No, no, no. A ver, por eso yo decía, nosotros monitoreamos, monitoreamos porque claramente las cosas que pasan en Argentina tienen cierto impacto claramente en la frontera con el río Uruguay, en el turismo, en distintos aspectos claramente tienen impacto. Y en ese sentido, ustedes, en relación a Argentina, ¿dónde es que ponen mayor atención? No, nosotros vemos un proceso... Yo no me quiero meter en las medidas argentinas porque creo que eso, Argentina define las medidas que le parezcan. Pero sí claramente estamos de alguna manera viendo empezar a cierto orden macroeconómico que, bueno, claramente Argentina tenía algunos problemas como la inflación al 150% y otros desórdenes que, bueno, que parece estar empezando a acomodar. En materia cambiaria, ¿qué es lo que se puede esperar de aquí en el corto plazo, por lo menos? ¿Qué es donde podemos anticipar mejor eso? Bueno, sabemos lo que ha definido el gobierno argentino, ha mantenido el régimen, pero con una devaluación y, bueno, por ahora estamos esperando y mirando. Como yo decía, monitoreando y viendo efectos. Es decir, eso debería tener ciertos impactos, pero que todavía en el corto plazo no parece que sea nada que nos preocupe. De todas maneras, lo que presentó Luis Caputo y el equipo económico son medidas de emergencia para aplicarse casi de manera inmediata. El plan económico global todavía se desconoce de qué es verdaderamente la planificación que va a apuntar mi ley con más aire, digamos. Bueno, no sé si puedo decir eso, de que el plan económico está por definirse. No sé, ahí hay que apuntarlo. Esa autoridad es argentina. En materia de cambiar y, a todos modos, Argentina, o sea, el impacto de Argentina en Uruguay ha reducido su relevancia en relación a otros años. ¿Eso por qué se ha dado de esa forma? Bueno, yo digo, y acá hay una virtud, Uruguay, entre otras cosas, hace 22 años que tiene un régimen de tipo cambio de flotación, pura, libre. Donde nosotros, además, en los últimos años hemos hecho hincapié en no intervenir de ninguna manera. Y eso yo lo he defendido bastante en el sentido de que es la mejor herramienta que Uruguay puede tener, un país chico como Uruguay, tener un régimen flotante. Cualquier shock que reciba de afuera, de Argentina, pero podría ser de cualquier otro país, el tipo de cambio debiera ser justamente un amortiguador que suba, baje, acompañando los shocks que la economía recibe. Por eso yo creo que esa ha sido una de las mayores defensas. Como el tipo de cambio flota, y bueno, a veces... ¿Le ha venido críticas a usted en el último año? Me ha costado críticas, pero sí tenemos que pensar que cuando hemos tenido episodios en el pasado, justamente Uruguay tenía tipo de cambio fijo. Es decir, las dudas siempre eran el tipo de cambio estaba fijado, establecido un tipo de cambio objetivo. Entonces, claro, después se perdía la credibilidad si el tipo de cambio iba a aguantar o no iba a aguantar. Hoy el tipo de cambio flota y si tiene que subir, sube, si tiene que bajar. La última intervención, por ejemplo, ¿cuándo fue del Banco Central para intervenir en el...? 31 de agosto del 21. 31 de agosto del 21. Ahí está. Es interesante, digamos, atravesaron todo este proceso donde hubo muchas críticas, por ejemplo, del sector exportador a propósito del precio que tenía el dólar y el Banco Central decidió no intervenir. Ahora estamos en un proceso donde el dólar en relación a los pesos uruguayos está subiendo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? No, hay distintos momentos en el mercado. Ahora estos últimos días bajando un poquito. Bueno, está bien. Pero tuvo una cierta recuperación y de vuelta, es oferta y demanda, ¿no? A veces hay momentos donde la oferta, porque como pasó sobre todo en el 2002, exportaciones que estaban muy bien, eso hizo que hubiera mucha oferta de dólares y el dólar cayera. Hay otros momentos en los cuales pasa lo contrario, ¿no? No hay que encontrar más que eso. Lo que sí nos hemos preocupado es dos cosas. Primero, que todos los agentes vayan al mercado. Antes eso no pasaba, a veces las empresas públicas no iban. ¿Qué quiere decir eso? Para que todos los agentes vayan al mercado. Claro, cualquier empresa, por supuesto, personas físicas, empresas pequeñas, medianas, iban al mercado de cambios. Cuando uno precisaba comprar dólares o vender dólares, iba a un banco, una casa de cambios, y compraba, vendía. Las empresas públicas no lo hacían. ¿Qué hacían? Y compraban o vendían al Banco Central. Entonces, bueno, ahora nosotros dijimos, nosotros no intervenimos más tampoco con las empresas públicas. Las empresas públicas hoy, cuando tienen que comprar, que en general compran... ¿Pero lo hacían con el Banco Central a precios que no eran los del mercado? No, a precios del mercado. Sí, 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 a precios del mercado. Pero no tenía un efecto en la cantidad de dólares en plaza y entonces eso no terminaba influyendo en el... Exacto. Nosotros lo que queremos es que en el mercado se refleje en toda la fuerza de la oferta y la demanda y todos los que tengan que tener. Y hemos tratado de también subir la transparencia. Nosotros ahora estamos publicando cada tres meses, publicamos las cifras por grandes sectores, quienes compran, quienes venden, como para que la gente vea en el mercado qué es lo que está pasando. Ahora, la pregunta del que no entiende estos temas, que es la mía. Dejando que el mercado sea, que flote y que todos los actores intervengan en el mercado, ¿es el mecanismo idóneo para un país como Uruguay, teniendo en cuenta las críticas que se reciben y el consenso de que hay cierto trazo cambiario? A ver, que lo hagan los demás no es una razón, pero la realidad es que hace 30, 40 años que la enorme mayoría de los países en el mundo, bueno, por supuesto Europa y Estados Unidos, pero pienso en el ejemplo de Nueva Zelanda, son países que han ido a un régimen de flotación, al principio con ciertas intervenciones en el mercado y luego dejándolo flotar. Yo he mostrado algunas gráficas, o sea, los números de las intervenciones de los últimos 15 años de Uruguay son 15 veces más que lo que ha hecho el Banco Central de Nueva Zelanda. Entonces, en general, la tendencia es a no intervenir. Nosotros no negamos, capaz que en algún momento el Banco Central tiene que intervenir, pero tiene que ser, no porque no nos guste el nivel de tipo cambio, tiene que ser porque veamos que hay algún problema en la región o más allá de la región, que sea tan grave que, bueno, que de alguna manera merite, pero no otra cosa. Sumándome a la pregunta de Leo y también desde la falta de conocimiento sobre estos temas, ¿cómo se acompasa o cuál es la consistencia entre esa crítica que se da de lo que se llama el atraso cambiario y el hecho de decir, bueno, no, en realidad el dólar está flotando libre, entonces parecería, o sea, por un lado el sector exportador dice, este no es el precio del dólar real que deberíamos tener, por lo menos, supongo, si se comparan con el mundo, y por otro lado el Banco Central diciendo, no, pero acá no hay ninguna intervención nuestra, es el valor natural que debería tener la moneda. Y bueno, eso es lo que es difícil a veces, porque justamente cuando uno tiene tipo cambio, tipo cambio no necesariamente, ¿cuál es el valor del tipo cambio? No, bueno, el principio es el que da el mercado. Después hay ejercicios, nosotros desde el Banco Central hacemos algunos ejercicios diciendo, bueno, el tipo cambio de equilibrio según ciertos fundamentos, ciertos modelos, cosas complejas, uno podría pensar que el tipo cambio podría estar un poquito más alto, pero siempre son ejercicios teóricos. Nosotros sobre todo, yo digo, la libre flotación tiene la gran virtud de que permite que el público entienda que no hay, para el Banco Central no hay más de un objetivo y que el objetivo es la inflación. Cuando el Banco Central intervenía en exceso, lo que pasaba era que el público se confundía y no quedaba claro cuál era el objetivo, si lo que le importaba al Banco Central era la inflación o era el tipo de cambio. Y nosotros lo que dejamos claro es a nosotros nos importa la inflación. Y ese es un poco el... La imagen de los platillos chinos a la vez no le gusta. Y no, no me gusta. Por eso nosotros, y yo creo que parte, no es que sea la única razón, pero parte de haber llegado y llevamos seis meses con la inflación dentro del rango, parte de las razones tiene que ver con la libre flotación. Porque de alguna manera los agentes han ido empezando a entender que al principio no nos creían, decían que esto en Uruguay no se podía hacer, que era muy difícil, pero de a poquito los distintos agentes, los analistas económicos han ido entendiendo y han ido creyendo y una de las razones es que tenemos un objetivo único y no intervenimos en el mercado capital. Quería justamente detenerme en el comportamiento de la inflación. Traje algunos números en el último mes que hay registro que es el de noviembre del 23, se ubicó en 0,34. En el acumulado del año en 5,22 y en el acumulado de los últimos 12 meses 4,96%. Hubo meses incluso más bajos que el que registra noviembre hoy, pero la realidad es que el comportamiento del 2023 ubican a la inflación siempre dentro de los rangos metas que definió el Banco Central. Y la pregunta que me nace es cuál fue la política monetaria que se aplicó este año que permitió conseguir este objetivo y en los años anteriores este objetivo no se lograba cumplir. Nosotros, a ver, lo que nosotros instauramos en 2020 como política es lo que se llama un régimen de objetivos de inflación. Nosotros lo que decimos es que queremos que la inflación esté entre 3 y 6 y cualquier cosa que pase que la inflación se vaya para arriba de 6 o para abajo de 3 vamos a actuar. ¿Cómo actuamos? Subiendo o bajando la tasa de interés. Eso es decir, cuando la inflación se va al 8, al 9, pasa de 6, lo que hacemos es ponemos una tasa más alta, eso contrae las condiciones de la economía, las aprieta y eso hace que los precios vuelvan a su rango. No aseguramos que siempre esté entre 3 y 6, lo que aseguramos es que vamos a actuar cada vez que se desvíe. Y eso es un poco el comportamiento nuevo que nosotros estamos tratando de hacer entender porque incluso hay algunos cuestionamientos. Llevamos 6 meses adentro del rango. Vamos a cerrar seguramente 2023 adentro del rango y yo digo vamos a cerrar después de muchos años con una inflación creo que seguramente desde el 2005 no veíamos esta inflación. Ahora, ¿hay algún nubarrón, algún analista que dice no, no, pero el año que viene vuelve a subir? Bueno, si vuelve a subir el Banco Central tendrá que estar y tendrá que actuar. Y ese es un poco el mecanismo con el que funciona y con el que de alguna manera yo decía hoy daba el ejemplo de Nueva Zelanda pero este tipo de régimen lo instaló en fines de los 80 a principios de los 90 Nueva Zelanda y después lo han ido tomando distintos países y lo que hacen es eso. Es decir, sobre todo centrar las expectativas y convencer a los agentes que la inflación va a estar entre 3 y 6 en el rango en el 4 y medio digamos y va a actuar cada vez que se desvíe. Pero la tendencia de la evolución de la inflación ha sido favorable que se proyecta para 2024 ¿que esto se mantenga o todavía no estamos en un momento donde se puede concretar? No, no, no. A ver, nosotros siempre hacemos proyecciones a 24 meses en el horizonte porque la política monetaria demora en actuar. Nosotros estamos proyectando una inflación entre 5 y medio o 5 y 7 para dentro de 24 meses y que se mantiene bastante pareja durante todo el horizonte. Nosotros prevemos 24 meses con inflación en el rango. La proyección de los 24 meses es dentro del rango los agentes están un poquito por fuera del rango y eso es parte de lo que usted dice que quieren de alguna forma convencer o demostrarle a los agentes que en la medida que se desalineen del rango van a actuar y a ver si logran converger aún más las expectativas de los agentes del mercado o de los analistas y del propio banco. Exacto. Las empresas han sido duras durante mucho tiempo y las expectativas estaban en 8 y la inflación estaba abajo de 6 y las expectativas en 8. Y la inflación histórica más o menos. Y la inflación histórica. Si uno mira los últimos 20 años Uruguay tuvo una inflación en promedio de 8. Obviamente si mira para atrás ve episodios de 3 dígitos pero ve una inflación de 8. Es difícil romper eso. De todas maneras todos los meses un poquito abajo. Los aumentos de salarios y de jubilaciones previstos para el año son una de las presiones que van a tener la inflación al alza. Bueno, yo digo los ajustes. Yo lo quiero ver al revés porque una de las cosas que tenemos que aprender los uruguayos que a veces estamos con este tema de la indexación y siempre corriendo de atrás salario, precios salario, precios y con esta espiral de indexatoria este año el salario real va a terminar creciendo en el entorno del 4% y eso básicamente es por tener una inflación más baja. Empezar a ver porque hace 3, 4 años la discusión decía bueno, con 8 se puede convivir porque claro cuando uno mira el 150 del otro lado del río 8 no parece un número tan feo pero el 8 genera un montón de problemas entonces yo estoy convencido y es un poco lo que planteamos que Uruguay estaría mejor con la inflación baja y se empiezan a ver los resultados cuando uno ve que el salario real este empieza a mejorar. Claramente y ahora Nicolás voy a tu pregunta claramente si después los salarios empiezan a subir mucho más arriba de la inflación eso empieza a presionar pero yo creo que eso no a ver lo que pasó fue un shock este año con una inflación bastante más baja de lo que se proyectó en los consejos de salarios antes y eso permitió mejorar. Nosotros no vemos presiones por ese lado que eso nos vaya a empujar más la inflación. ¿Cuáles son los problemas que genera el 8% y que empezaríamos a dejar de ver? Bueno yo he dado muchos ejemplos primero cuestiones distributivas obviamente quien tiene ingresos fijos quien recibe un aumento de salario el primero de enero y después durante todo el año no tiene otro ajuste le va cayendo su poder adquisitivo todos los meses o sea claramente ahí hay un efecto. Claro está la discusión por ejemplo si lo miramos en este periodo de gobierno bueno se va a terminar en el gobierno bueno dependiendo de cómo se comporta la inflación un poco por encima del precio del 2019 en determinado momento la promesa fue por lo menos no perder poder adquisitivo pero claro todo lo que perdés en el medio no lo recuperás si la inflación es más baja vas a seguir perdiendo mucho menos. Claro esa es un poco la cuestión por eso yo creo que se empiezan a ver de alguna manera algunas ventajas tú me preguntabas después nosotros tenemos capaz que son cosas más complejas pero por ejemplo las empresas tienden a cambiar su comportamiento por ejemplo cuando hay más inflación empiezan a tener más stock de mercadería por ejemplo tienen más stock y tener más stock es más caro o sea lo hacen como una protección para no perder precios pero eso les encarece su funcionamiento nosotros hemos hecho desde el banco un montón de estudios que apuntan a eso por eso creemos que la inflación no tiene que ser 8 que tiene que estar bastante más abajo ¿cómo juega el déficit fiscal en toda esta ecuación? en los últimos días hemos conocido cifras que son preocupantes o que varios especialistas las marcan como preocupantes nosotros a ver de hecho en varios comunicados nosotros vieron que cada vez que definimos la tasa publicamos un comunicado hemos hecho algunas expresiones sobre eso a nosotros lo que nos importa como banco central es la sostenibilidad de la deuda es decir que la política fiscal sea sostenible y nosotros básicamente con la regla fiscal a nosotros nos da una garantía de comportamiento es verdad han tenido pequeño cambio las cifras fiscales pero primero uno puede proyectar que van a ir corrigiendo y o sea hoy no es una preocupación para nosotros a propósito de eso de que lo que les preocupe es la sostenibilidad de la deuda alguna de las críticas que se han hecho recientemente por ejemplo Martín Balcorva pero en general los economistas vinculados al Frente Amplio lo hacen es hay una serie de gastos que están por fuera del perímetro fiscal con lo cual los números del déficit fiscal en teoría podrían llegar a ser mayores ustedes como miran esa crítica pero no yo no me parece que no la quiero minimizar pero a ver claramente uno siempre puede encontrar algún gasto que por alguna razón esté fuera del perímetro pero eso siempre ha pasado y no hay ningún gasto que sea material o relevante que haga cambiar las proyecciones que uno tiene o sea los efectos que cualquier desvío fiscal pueda tener no, no eso yo no veo y la baja inflación tiene algún efecto en el número del déficit fiscal y seguramente algún impacto siempre tiene porque porque claramente justamente cuando por ejemplo el Estado fijó salarios a principio de año lo fijó y después la inflación termina siendo más baja eso puede tener un pequeño efecto pero siempre sería algún efecto por única vez por la caída de la inflación después una vez que uno tiene la inflación estabilizada no tiene más efecto ¿la regla fiscal no era una vacuna contra el déficit fiscal? y bueno yo creo que es pero crece el déficit fiscal entonces ahí ¿cuál es? no bueno pero nos da las reglas como a ver ahí voy a hacer porque yo soy gran defensor de las reglas ¿qué es lo que tenemos? hoy tenemos una regla de política monetaria es la que tenemos nosotros en el banco al fijar un objetivo la regla de fiscal también lo que hace es que justamente está la regla la regla está para cumplirse y si hay algún desvío el desvío se corrige y eso es lo que nos garantiza la regla justamente yo por eso creo que esa es la gran virtud de la regla fiscal ¿pero sos optimista que esa corrección se logre concretar en lo que queda de administración? bueno yo no me voy a meter en temas fiscales o sea ¿cómo lo va a resolver el Ministerio de Economía? pero claramente es lo que indica la regla si hay una regla la regla hay que ajustarse a la regla ahí hay una discusión que es compleja desde el punto de vista metodológico a propósito de la regla fiscal se establece en relación también al potencial de crecimiento del país de la economía del país en el largo plazo y eso ha tenido modificaciones en el último tiempo y eso claro permite también cambiar la regla el tope de deuda etcétera eso esa discusión ¿cómo la ve? ¿qué importancia le da? no bueno me pierdo donde está esa discusión fuerte hubo un cambio en los supuestos de cuánto iba a crecer Uruguay en el mediano plazo en el largo plazo ¿no? bueno ha ido cambiando porque las perspectivas en los últimos tiempos han ido mejorando la perspectiva de largo plazo a ver justamente una de las cuestiones que tiene la regla es preocuparse porque el gasto esté atado no a los ingresos que tiene hoy al estado de hoy de la economía sino al estado más permanente ¿no? es decir lo que hacemos cada uno de nosotros en nuestras casas es decir gastar si un mes nos tocó cobrar alguna cosa especial uno no puede aumentar su presupuesto porque el mes siguiente va a tener un problema bueno lo que busca la regla es eso ¿no? entonces yo creo que si en la medida que las perspectivas de crecimiento de largo plazo que han ido creciendo y el propio Banco Central también ha ido corrigiendo un poquito al alza de esas perspectivas eso permite que la regla vaya corrigiendo pero ahí ¿cuáles son los supuestos por los cuales el Uruguay va a crecer más en el largo plazo? ¿qué cosas cambiaron digamos desde en la estructura del Uruguay para que pueda crecer más en el largo plazo? a ver la productividad el capital humano y bueno seguramente algunas de esas y también hay que contar que cuando a ver yo no no soy experto en la metodología esa metodología justamente una de las garantías que es la regla es que hay un comité de expertos que es el que define ese tipo de reglas pero también nos tenemos que olvidar que cuando esto empezó también estábamos en plena pandemia y eso también hace porque hay algunas variables que están medias atrasadas en la medida que la economía se fue normalizando y las perspectivas tienen un horizonte más largo eso va haciendo cambiar yo no conozco exactamente qué variable se movió para llegar a lo nuevo pero claramente uno puede explicar tampoco son aumentos que sean gigantes lo no adelante lo leí hace unos días en una entrevista con Fabián Tiscornia en el país y planteaba algo interesante que es vinculado a la aspiración de desdolarizar la economía que por ejemplo que un aspiracional es que la venta de inmuebles deje de ser en dólares pasa a ser por ejemplo en unidades indexadas qué pasos se están dando en ese sentido a ver la desdolarización es una aspiración que creo que tiene la economía uruguaya hace ya muchos años enseguida del 2012 se hicieron algunos esfuerzos ahí se creó la unidad indexada los préstamos hipotecarios que hasta ese momento eran en dólares se pasaron a unidades indexadas hubo una serie de avances yo creo que igual todavía sigue habiendo espacio para mejorar nosotros entendemos que una de las tener la economía excesivamente dolarizada genera ciertas vulnerabilidades porque hay personas empresas que tienen ingresos en pesos y si se endeudan en dólares eso en algún momento les puede traer algún ruido como pasó en el 2012 entonces podríamos sacar vulnerabilidades queremos que ese proceso es un proceso de largo plazo que lo primero que tiene que tener es una inflación baja durante mucho tiempo no solo no seis meses como hasta ahora sino mucho tiempo pero que le aportaría bastante a la economía desdolarizar yo creo que es un proceso ahora es un proceso que hemos hecho algunos avances pero que es un proceso que es mucho más largo y que trasciende va a tener va a llevar unos cuantos lustros lograr dar grandes pasos porque Uruguay tiene una historia y una memoria colectiva de alguna manera con muchos miedos a la inflación entonces bueno todavía hay espacio dijiste para seguir avanzando ¿qué alternativas te parece que todavía no se probaron pero dejarían buenos resultados? bueno a ver nosotros hicimos algunas medidas alguna fiscal y algunas medidas regulatorias cambiamos los encajes de los pesos hicimos algunas medidas estamos estudiando un paquete de medidas que seguramente en algún momento vamos a alguna medida adicional para seguir agregando y después algún cambio de cultura hay o sea hoy ya hay algunas empresas en plaza que están ofreciendo algunos inmuebles en pesos es decir se empieza a ver dije lo de los inmuebles pero podría pasar en los autos creo que es un proceso que va a ser largo y bueno nosotros lo que vamos es acompañar y tratar de empujar ¿tiene una opinión sobre el plebiscito que propone Cabildo Abierto sobre la gente que tiene deudas? yo creo que no es una buena opción me parece que hay un cambio en la regla de juego de alguna manera complejo si me preocupa el problema es decir hay un problema que creo que es lo que le preocupa a Cabildo de tasas altas y de endeudamiento en un conjunto importante de personas de la sociedad a los cuales se han planteado soluciones desde el banco hemos tomado una serie de medidas hemos hecho varias cosas en ese sentido hay otros partidos que han hecho otros planteos y bueno se plantea este plebiscito yo creo que no es el camino que habría que buscar soluciones alternativas ¿qué riesgos implicaría? bueno yo digo fijar una tasa en un número fijo una de las consecuencias que puede traer es terminar cortando el crédito y que el crédito se le acabe a muchas personas creo que además el plebiscito apunta también a mirar contratos para atrás entonces cambiar los contratos para atrás es un cambio de la regla de juego que es bastante difícil para una economía como la uruguaya que es una economía que está acostumbrada y que una de las virtudes es que no cambie la regla de juego que tiene regla de juego clara nos enorgullecemos de eso bueno hay que ser cuidadosos ya que estamos a propósito de lo que votó recientemente el parlamento en relación a las deudas en unidades reajustables de los deudores del banco hipotecario ¿cuál fue la visión del banco hipotecario? a ver yo estuve en el parlamento yo expresé yo puse algunos reparos en eso bueno es un proyecto es una iniciativa de un conjunto de senadores y bueno como tal lo que tratamos es de opinar para tratar de mejorarlo no lo escucharon alguna cosa se tomó pero porque teníamos algunas preocupaciones más operativas pero bueno es una decisión del parlamento y el proyecto del diputado Daniel Peña del partido de la gente que fue votado en la cámara de diputados debe ponerle límites a las tasas consideradas de usura sobre todo en los préstamos al consumo y que dan las instituciones no los bancos sino las financieras límites hay que ponerle porque está en la constitución la usura pero los límites ya teníamos lo que hace este proyecto es baja más los límites a mí la bajada de los límites no me preocupa tanto me parece que uno después puede discutir el nivel pero no está mal yo creo que hay que es perfeccionable ese proyecto o sea si me parece que se puede se puede llegar a un buen acuerdo de que haya un proyecto de ley de usura mejor que lo que tenemos hoy creo que el proyecto que se votó en diputados debería incluirse bastante mejor pero ¿está de acuerdo que hoy se cobran tasas que son que podían considerarse de usuras y son legales porque los límites que tenemos lo permiten? bueno hoy no son de usura porque los límites están dentro de los límites cada tanto pasa alguno que nosotros sancionamos como Banco Central hay casos que si se pasan los límites pero reformulo la pregunta que hoy se cobran tasas que son muy altas yo sí creo que hay tasas que son altas hay que ser cuidadoso porque a veces el costo del dinero tiene que ver y hay gente que de repente si no, no tiene otra alternativa y el costo de prestarle yo he dado algunos ejemplos y a veces cuando uno hace los numeritos o mira por ejemplo los casos de los prestamistas informales como los colombianos llega a tasas del 60.000% entonces tenemos que ser cuidadosos de si tener un mercado de crédito formal donde todo el mundo pueda acceder y ojalá que sí con mejores tasas y mejores condiciones ¿Tiene previsto dejar el Banco Central para apoyar a la campaña? No No, va a seguir en el Banco Central hasta que el gobierno lo quiera Mientras el presidente Así lo decía Bien Diego Labat muchísimas gracias Muchas gracias Muy amable Hacemos un corte ya venimos hay mucho más desayunos